Este convenio entra a fortalecer la capacidad tecnológica del Hospital Departamental de Villavicencio, lo que va a permitir el fortalecimiento del equipamiento biomédico y la renovación tecnológica de los mismos. Estamos recibiendo una máquina de anestesia, una camilla quirúrgica que permite fortalecer la capacidad de nuestras salas de cirugía, que son salas de alta complejidad. También estamos recibiendo unas camillas que permiten aumentar el proceso de atención de nuestros pacientes en el servicio de urgencias, que nosotros somos centro de referencia y de alguna manera nuestro servicio de urgencias maneja unos niveles importantes de sobreocupación. También encontramos equipos diversos como los monitores, desfibriladores, que son equipos que entran a fortalecer el proceso de atención de nuestro hospital. La Agencia Nacional de Hidrocarburos le dona en equipamiento biomédico al Hospital Departamental de Villavicencio cerca de 800 millones de pesos. Como lo dijo el gobernador, no solo es una donación para el departamento y para Villavicencio, sino para toda la urinoquía, porque nosotros recibimos los 29 municipios del departamento del Meta y los 8 departamentos circunvecinos.